La ex ministra de Honduras, Rocío Tábora, fue trasladada a las instalaciones de medicina forense en Tegucigalpa para realizarse exámenes médicos de rutina, tras dictársele ayer detención judicial en un juzgado de Tegucigalpa. Tábora llegó llorando a medicina forense, custodiada por agentes policiales y acompañada por sus defensores legales. Envuelta en llanto, fue trasladada desde la cárcel de mujeres de Támara la ex ministra de finanza, Rocío Tábora. Este jueves a medicina forense para exámenes médicos. La ex funcionaria dijo que se golpeó un pie al bajar del vehículo en el que era trasladada por policías militares desde la prisión de Támara. Sus acompañantes, entre ellas Carla Romero, su abogada y ex jueza del Poder Judicial, la encaminaron al acceso del edificio e intentaron calmarla. La ex ministra Tábora es acusada por el delito de fraude en el sonado caso de la oscura compra de los hospitales móviles durante la pandemia del COVID-19. Por el mismo caso, también hay una orden de captura contra Alba Consuelo Flores, quien permanece prófuga de la justicia.